La presencia de distintos ministerios, distintas secretarías, tiene que ver con la decisión política del Gobernador de impulsar el turismo como una política de Estado y que es un trabajo aparte que lo hacemos de modo transversal entre el Ministerio, Secretaría y todos los que integramos en el equipo de gobierno. Lo que hemos realizado en la Secretaría de Comunicación, trabajando en conjunto con el Ministro de Turismo y con distintos organismos de dependencia del Estado, fue realizar un trabajo de campo, un trabajo basado con ciertos datos para poder llegar a lo que vamos a presentar dentro de unos minutos, que es la marca con la cual le proponemos empezar a proponerle a los turistas y al país que conozcan San Luis. Partimos de una base de contexto, el contexto que tenemos es qué significa el turismo tanto a nivel regional como a nivel nacional. A nivel regional podemos hablar que hay 25 millones de empleos que se generan para el turismo en Latinoamérica, los datos indican que aproximadamente hay 86 millones de turistas que se van a mover en la región durante este año. El turismo internacional no solo que ya llegó a niveles pre-pandemia, sino que lo que fue el primer trimestre de este año ya aumentó casi un 20% en relación al mismo periodo del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que hoy el turismo está en constante crecimiento. Eso es importante porque nosotros queremos hacer de turismo una industria y una industria que incluya en especial a nuestros jóvenes. La propuesta de cuando Claudio Poggi como candidato a gobernador les presentó al pueblo de San Luis era que los jóvenes se queden en la provincia, que se arraiguen en la provincia. El turismo es un generador de empleo donde los jóvenes se arraigan y se quedan, por eso para nosotros es muy importante. A nivel nacional, en la actualidad, el 10,4% trabaja en el sector turístico, tiene alguna relación o trabaja ligado al turismo. Las proyecciones para los próximos 10 años es que casi el 15% de los argentinos van a trabajar en algún empleo formal o informal ligado directamente al turismo. Los datos que tenemos de San Luis, también ligado a lo que es empleo formal o informal, indican que aproximadamente el 7,2% de los sanluiseños tienen un empleo relacionado con el turismo. A nivel nacional es el 10,4%, en San Luis estamos en el 7,2%. En San Luis tenemos muchísimo para crecer y tenemos muchas oportunidades para crecer. Pero también cuando miramos datos que están ligados a lo que es, quienes miden las estadísticas del Ministerio de Turismo de la Nación, visualizamos que en el periodo 2016-2019 cayó la afluencia de turistas en la provincia en un 18,5% comparado el mismo periodo 2012-2015. En esos cuatro años prepandemia, que son los últimos que podemos tomar como dato estadístico, 2016-2019, caímos un 18,5% en la afluencia de turistas en la provincia si lo comparamos con lo que fue el periodo 2012-2015. Por eso el planteo que nos hizo el gobernador, a todo el equipo, es que empiecen a trabajar para que el turismo sea una política de Estado que genere oportunidades laborales y que genere mayor cantidad de visitantes. San Luis tiene la infraestructura, tiene los paisajes, que vamos a ver en un ratito, que es algo que busca mucho el turista, tiene lugares únicos para conocer y este es el momento de empezar a trabajar en conjunto tanto el sector público como el privado. ¿Por qué hicimos un trabajo de campo? ¿Por qué hicimos un trabajo científico? ¿Por qué hicimos una encuesta que abarcó a más de 4.300 personas en todo el país? ¿Por qué estuvimos investigando todo este tiempo? ¿Por qué miramos estadística? Porque básicamente no hay forma de alcanzar el éxito o por lo menos intentarlo si hay una estrategia atrás. Recién el gobernador marcaba muy bien ejemplos a nivel país. Córdoba, corazón de mi país, que después lo podemos discutir porque geográficamente no está tan en el corazón, está en San Luis. Pero digo, Córdoba, corazón de mi país es del año 2006. Salta tan linda que enamora es del año 2009. Calafate, tierra de glaciares, del año 2013. Jujuy, energía viva, del año 2017. Son marcas de provincia, marcas básicamente de provincia turística que exceden los periodos de gobierno de quienes la implementan y de quienes la proponen. Nosotros en el año 2012 habíamos propuesto San Luis Impila. Quizás si se hubiera mantenido el tiempo hubiera logrado posicionarse como marca a nivel país y a nivel regional, digamos, pensando en Mercosur al menos. Estaba instalada en cierta forma, porque llevaba dos años y medio, digamos, de trabajo. Si se hubiera continuado probablemente hubiera tenido mejores resultados, más teniendo en cuenta lo que fue el periodo 2016-2019 donde hubo claramente una baja. Lo que vamos a ver ahora son algunas de las cosas que nos dijeron aquellos quienes hemos consultado a través de encuestas y a través de mirar los datos que nos interesaban. ¿Cómo planifica un viaje los turistas? El 62% de los consultados nos dijo con menos de un mes de anticipación. Por eso nosotros creemos que las herramientas que estamos elaborando y que vamos a utilizar en las próximas semanas van a servir para captar turistas para lo que es la próxima temporada. Pero también tienen que servir, y eso es una propuesta y es un desafío que nos planteó el Gobernador, para captar turistas en la temporada baja. Sabemos que después del primer trimestre del año baja considerablemente la afluencia de turistas en la provincia y en especial en el segundo trimestre, lo que es el segundo trimestre del año, la baja es muy grande. El 62% planifican sus viajes con menos de un mes de anticipación y es muy importante tener este dato. El 33% lo hace en fin de semana largo, el 36% en cualquier momento del año y el 28% en temporada baja. El 36% en cualquier momento del año y el 28% en temporada baja. Nosotros tenemos propuestas para todo el año y tenemos que potenciarlas y posicionarlas. En lo que tiene que ver con el presupuesto, que fue algo que marcó muy bien recién el Gobernador, el 96% considera el presupuesto como el principal decisor antes de viajar. Nosotros tenemos que claramente tener una estrategia con lo que tiene que ver con las provincias vecinas y con aquellos que tienen paisajes similares a los nuestros porque el presupuesto es un decisor al momento de elegir dónde vamos a concurrir de vacaciones. Después, también hay una cierta lógica en cuánto son la duración de los viajes. Nosotros tenemos un promedio apenas mayor a 5 días de estadías en la provincia. Si miramos el 31% de los viajes, tienen una duración que va de 4 a 7 días. A mayor duración es generalmente aquellos que tienen mayor edad, que es algo que tenemos que empezar a mirarse, que muchos de ustedes lo están haciendo, porque hoy aquellos adultos mayores, que son los baby boomers, que se les llaman los mayores de 60 años, son quienes más viajan y quienes más tiempo permanecen y quienes más gastan dinero. Otro dato también para tener en cuenta de la escuesta es que uno de cada dos viajeros está dispuesto a pagar por experiencias personalizadas y exclusivas en sus viajes. Si alcanzan a ver esa foto, es una foto de gente andando en bicicleta. Probablemente los intendentes de la Costa del Coma Chingones y de Merlo en especial, los pudo haber visto la semana pasada, si me equivoco, hace 10 días. Hubo un equipo de la Secretaría de Comunicación recorriendo toda la provincia, sacando fotos y filmando. Esa gente que está andando en bicicleta son un grupo de 50 empresarios que vinieron traídos desde Buenos Aires por un emprendedor que tiene una agencia de viaje que lleva a empresarios que los entrena como ciclista a que vengan a recorrer la ruta de San Luis y se sientan ciclistas por dos días. Llegan acá, le dan la bicicleta, le dan la ropa y los sacan a recorrer la ruta en bicicleta. Eso es una experiencia personalizada y exclusiva para un viaje. Gente que tiene el dinero para pagarla y nosotros tenemos las mejores condiciones para ofrecerles para que pongan ese dinero en la provincia. Por eso nos parece muy importante que empecemos a pensar que uno de cada dos está dispuesto a pagar experiencia única y más del 75% está dispuesto a pagar excursiones en los lugares a donde viajan y aquellos lugares que recorren. Otra oportunidad que se nos presentan es qué es lo que priorizan los turistas cuando viajan. Mucho tiene que ver con la marca que estamos presentando hoy. Los turistas priorizan el contacto con la naturaleza al elegir un destino turístico. San Luis tiene todos los paisajes que uno puede imaginar, los tenemos. Tenemos salinas, tenemos termas, tenemos sierras o montañas, tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos la llanura sur donde tenemos lagunas, tenemos un montón de opciones por ofrecer a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. También priorizan o buscan actividades históricas culturales. En realidad es conocer la historia y la cultura de cada pueblo. Y además, después de la pandemia, lo que se ha dado es una característica que buscan visitar lugares de que no sean tan concurridos y que ofrezcan experiencias únicas. Nuestra provincia tiene un montón de opciones para ofrecer sobre ese tema. 6 de cada 10 turistas organizan el viaje por su cuenta. Solo el 16% lo hace contratando empresas de turismo. Esto es lo que nos dice, por lo menos, el relevamiento que hemos trabajado. Queremos contarles también que no solo fue un trabajo de la Secretaría de Comunicación, sino también que nos hicimos asesorar por gente que son especialistas en el tema. Tanto en el Ministerio de Turismo de la provincia, como también con aquellos que no están dentro del gobierno, pero que nos pueden ayudar. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, como aquellos que han visitado San Luis, perdón, tanto a nivel nacional como aquellos que han visitado San Luis, 4 de cada 10 llegan por el boca a boca. Hay figuras, 39% preguntan quiénes fueron. Cuando le preguntamos a los que habían visitado San Luis cómo llegaron a la provincia y cómo la habían conocido, 4 de cada 10 dijeron por el boca a boca. Sigue siendo muy importante cómo atendemos a nuestros visitantes porque en el boca a boca tenemos quizás la mejor publicidad y también la más barata, digamos todo, para atraer turistas a la provincia. También, y claramente tiene que ver con las tecnologías de información, el 45% se entera por redes sociales de viajes, el 40% por redes sociales que tiene que ver con organismos oficiales o con el lugar, y también un 39% con plataformas de viajes. Algo que nos llamó la atención, pensábamos que los influencers tenían mayor tipo de determinación al momento de elegir un viaje, no es tan así, solo el 7%. Otro dato que también nos llamó la atención y que fue lo que nos llevó a elegir también la marca que estamos presentando, es que el 85% de quienes eligen un lugar para visitar y que desean visitar un lugar, considera importante la oferta de actividad recreativa en naturaleza. Y acá se da la conjunción de lo que hablábamos recién. El 75% está dispuesto a pagar una excursión, la mitad de los que nos visitan están dispuestos a pagar una experiencia única, somos nosotros quienes tenemos que ofrecerle todas esas alternativas para que disfruten de las actividades recreativas de naturaleza. También, lo que les estaba contando, poder experimentar la cultura local y participar de actividades organizadas en destino turístico como algo que eligen al momento de poder viajar a un lugar. ¿Quiénes nos visitaron? Le hicimos algunas preguntas. Y encontraron en San Luis la paz y la tranquilidad que buscaban. La mitad de los encuestados decían que habían conectado con la naturaleza y la paz de la provincia. Asocian las vacaciones con serenidad y entornos naturales. Cuando preguntamos a nivel general con qué relacionaban las vacaciones o el tiempo de descanso, hablaban de serenidad, de paz y de conexión con la naturaleza en casi un 65% y 70%. Parte de eso fue lo que también nos dio el anclaje para proponer la marca que le estamos proponiendo hoy para trabajar en conjunto, sector público, sector privado. Esto también nos contaron nuestros visitantes, quienes vinieron a la provincia. Hay datos muy interesantes de quienes vinieron a la provincia porque es muy alto el porcentaje de quienes quieren volver. De aquellos que conocieron San Luis, es muy alto el porcentaje de quienes quieren volver. Pero también nos marcan en qué tenemos que mejorar. El 28% piden más actividades para la familia. Si sumo mayor diversidad, alojamiento y nivel de hotelería y servicios, calidad de servicio me da un 45%, un 20% y un 25%. ¿Por qué marco esto? Porque más del 30% elige hoteles para parar, más del 25% elige cabañas. Y si miramos a los mayores de 60, es más del 40% los que eligen lo que son hotelería con los servicios todos integrados. Por eso ahí tenemos una oportunidad. Tenemos la posibilidad de crecer, sabemos qué es lo que nos demandan. Sobre eso vamos a trabajar junto con el Ministerio de Turismo, junto con Desarrollo Productivo y todos los ministerios que componemos el equipo de trabajo de Cravo Poggi. El concepto creativo de lo que estamos presentando hoy que es Conexión San Luis. Es básicamente pensar de conectar con un lugar del país con todo lo que el turista puede imaginar. Conectar con la naturaleza, conectar con la aventura, conectar con el deporte, conectar con el paisaje, conectar con la tranquilidad. Habíamos preparado mucho para hablar del tema, pero pensamos que es mucho mejor presentarlo en un video. Vivimos en un mundo donde todo se mueve rápido, donde las conexiones son inmediatas, pero efímeras. Sin embargo, hay una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Una conexión que no se puede medir en likes o en megas. Es la conexión con lo que realmente importa. San Luis, un lugar que no solo te invita a visitar, sino a sentir, a conectar con cada rincón, cada paisaje, cada historia que lleva siglos grabada en su tierra. Acá las montañas no son solo postales, son escenarios de aventuras. Los ríos y embalses no son solo reflejos, son espejos donde te encontrás a vos mismo. Conexión San Luis nace para recordarte que hay un mundo más allá de la pantalla. Un mundo donde podés respirar profundo y sentir el viento en la cara, donde el horizonte no tiene límites y las estrellas parecen más cercanas. Es momento de conectar con lo esencial, con la naturaleza en su estado más puro, con las personas que más querés, con esas ganas de descubrir algo nuevo, volver a conectar con vos mismo. Porque en un mundo que te pide ir rápido, San Luis te invita a frenar, a disfrutar y a conectar de verdad. Conexión San Luis. Quiero contarles que casi todo el trabajo que ustedes ven ahí en ese video y también lo que van a ver en la página web de Conexión San Luis, como lo que tiene que ver con los activos digitales, es un laburo que hizo los trabajadores de la Secretaría de Comunicación. En especial aquellos que trabajan cotidianamente, que lo hacen con mucha pasión, no me refiero solamente a los funcionarios, sino en especial a aquellos que laburan tanto en la agencia como en las redes sociales de gobierno, como lo que es el canal, y en los distintos lugares donde se genera contenido y ni hablar en aquellos que estuvieron dirigiendo el laburo. Así que lo que van a ver durante todo este tiempo es lo que han hecho ellos, y lo han hecho la verdad que con mucha pasión. Les voy a contar brevemente, porque tampoco los quiero, no me quiero extender demasiado, cuáles son los pasos a seguir y cuál es el plan de acción de cómo vamos a presentar Conexión San Luis. Básicamente es lanzar la nueva marca, la marca Conexión San Luis, vamos a hacer distintos activos digitales, distintos contenidos para lo que es medios tradicionales, como puede ser televisión, vía pública, lo que tiene que ver con los medios tradicionales, pero nosotros vamos a apuntar mucho a las tecnologías en la información y la comunicación, porque es ahí donde detectamos y encontramos mejor las audiencias que creemos que pueden visitar la provincia. Vamos a trabajar con, por lo menos cuatro tipos de audiencias, las familias, para que tengan en cuenta, el 44% de los que viajan son familias y más de la mitad lo hacen con chicos, a los jóvenes, a las parejas y a los adultos mayores. Esas son como las cuatro grandes audiencias con las que vamos a trabajar y a las que vamos a apuntar en lo que tiene que ver con nuestro desarrollo de contenidos para poder trabajar y posicionar la marca. Nuestro primer objetivo es posicionar Conexión San Luis como referente turístico, cultural, deportivo y ambiental. Es una marca que es mucho más grande que solamente turismo, a lo que se denomina muchas veces como marcas amigables. Nosotros queremos que, así como pasa con otras provincias, que las reconocemos por su marca, bueno, que empiecen los argentinos y después a nivel internacional a reconocer Conexión San Luis como una marca propia de todos los que habitamos esta provincia, más allá del tiempo en que la reconozcan. Obviamente que el objetivo de comunicación tiene que ver con el objetivo con el cual está trabajando el Ministerio de Turismo y Cultura y con el objetivo que está trabajando el Gobernador, que es básicamente posicionar a San Luis como un destino turístico que impacte en las decisiones de los futuros turistas de la región. Queremos que vengan más turistas de San Luis porque eso es más mano de obra, más generación de puestos genuinos de trabajo y en especial ingresos genuinos de divisas que es lo más importante para que una provincia pueda seguir creciendo. Y obviamente vamos a trabajar capitalizando toda la información para impulsar mejores experiencias turísticas en la provincia. Vamos a trabajar juntos, sector público y privado. Es la única forma que podamos crecer y crecer con mucha fuerza. Hay una estrategia digital, claramente, que la vamos a ver ahora. Hemos hecho lo que se llaman activos digitales. ¿Qué son activos digitales? La marca Conexión San Luis en las distintas plataformas de redes sociales que todos conocemos y también con la página web que tiene que ver con Conexión San Luis como una página. Acá lo que van a ver de la página web de Conexión San Luis es básicamente cómo la pueden ver ustedes ahora si ingresan a conexionsanluis.ar. La página ya está activa y les queremos contar que vamos a pedirles a ustedes que nos ayuden mucho a empezar a identificar aquellos lugares que todavía la página no tiene identificada. La página, claramente, se trabajó muy duro para llegar a lo que es la feed, pero para nosotros esta es una primera versión. Nosotros decimos que la página está en movimiento, está viva, es ágil y hay que incorporarle mucha información y para eso vamos a estar trabajando fuertemente todo el mes de octubre porque entendemos que es ahí cuando ya empiezan los turistas a buscar y a definir los lugares que van a visitar. Esto es lo que tiene que ver con redes sociales, nos van a encontrar en un sinfín de redes sociales, esto a partir de mañana, ya Conexión San Luis va a empezar a estar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y en todas las redes sociales que se están utilizando en la actualidad. Algunas de las cosas que nos parece importantes, claramente no lo vamos a ver de la noche para la mañana, pero vamos a empezar a trabajar con este tipo de cartelería en la vía pública. Si alguien viene de San Juan en auto yendo para la ciudad de San Luis o camino hacia otra provincia, que encuentre carteles que digan que estás a tantos minutos de conectar con la aventura, de conectar con la Sierra de las Quijadas, de conectar con un baño termal en Valde, de conectar con la capital de la fe en el de Cristo la Quebrada, de conectar con Potreo de los Funes, cada cartel va a tener su lógica, va a estar posicionado sobre rutas y básicamente buscamos que cuando individualicen ese cartel puedan imaginarse con un destino turístico y aprovechar una oferta turística. Esta es una propuesta que claramente la vamos a trabajar también con los municipios, que cada municipio esté identificada con el conectar y el nombre de la localidad. Sobre eso vamos a trabajar, eso es una propuesta, claramente es para desarrollar, porque estos serían algunos de los modelos con los cuales podríamos llegar a trabajarlo. Y esto es lo último que quiero contarles, que es el desarrollo de merchandising, obviamente vamos a hacer cosas, pero también acá le queremos hacer una propuesta muy simple, sabemos que muchos van a tener intenciones de adoptar la marca y empezar a usarla en su negocio, en su hotel, en su emprendimiento, en el lugar donde estén. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Comunicación ponemos a disposición nuestro equipo de diseñadores para ayudarlos en eso. Claramente no vamos a llegar rápidamente a inundar toda la provincia con la marca y con recursos públicos. Pero si seguimos ahorrando esfuerzos entre públicos y privados, bueno, podemos nosotros ayudarlos con los diseños, que muchas veces eso también es costoso o tiene, digamos, algún tipo de dificultad, y ustedes pueden encarar el trabajo en el emprendimiento privado, uniendo la marca de la provincia con su emprendimiento, y de esa forma poder empezar ustedes también a ayudarnos a instalar esta marca. Nosotros, cuando pensamos Conexión San Luis, lo que hicimos fue primero trabajar durante tres meses con investigación, con hacer trabajo de campo, con leer toda la documentación que nos fueron acercando desde el turismo, que teníamos dando vuelta en distintos lugares, la fuimos aglutinando, la fuimos condensando, y esta es la marca que queremos proponerle, y creemos que es la marca que, si la trabajamos juntos, sector público y privado, no solo nos va a permitir empezar a crecer en el turismo, sino también tener mejor calidad de vida, porque eso implica mejores condiciones de trabajo, mejores fuentes de trabajo, mayor ingreso de divisas, en especial poder quedarnos en San Luis, que es la tierra donde elegimos para vivir. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.